Lo que la competencia quiere, que no sepas. ¿Sabes que el 90% de una buena impresión serigráfica depende de una buena separación de color? Conociendo los procedimientos y las técnicas de manera muy eficiente, aún no teniendo la experiencia tan avanzada en serigrafía, podrás lograr impresiones muy sorprendentes en tu proceso serigráfico. 41 lecciones, asesoramiento, postcurso en vivo, acceso ilimitado a nuestra plataforma virtual, certificación otorgada y todo esto en un solo pago. Separación de colores planos, optimización de imagen, tanto el tema del retoque, resolución y el tema de trazados, indexados, tanto de forma básica, intermedia y de forma avanzada. Cuatricromía, dentro de la cuatricomía, elementos esenciales y secretos para una excelente separación a través de estos cuatro tipos de tintas. Simulación de color, falsos negros, falsos blancos, brillos y muchos temas más desarrollados todos en este excelente curso. Este curso va dirigido a diseñadores gráficos, impresores serigráficos y a todos de la industria textil. ¿Te atreves, te animas o estás listo para poder aprender y emprender y brindar esos estampados de excelente calidad?